Capítulo 11. Sospechas. Me di cuenta de que estaba roncando porque me desperté con la vibración de mi propia garganta. Me removí destapándome una pierna y miré la hora pulsando el botón de luz de mi reloj casi o metalizado. Eran las tres y media de la mañana. Escuché un carraspeo y me giré hacia el lado en el que se había acomodado Pepe. Tenía las manos bajo la nuca y miraba al techo. ¿Estás despierto? Pregunté con voz pastosa. Sí. Lo siento, no suelo roncar, pero debí de dormirme con la boca abierta y... ¿Cómo? Ah, no, no es por eso, es que me cuesta dormir. A lo mejor es por lo de la almohada. Es nueva y al no ser la de siempre, susurré mientras me frotaba los ojos. Me siento fatal. No te preocupes y vuelve a dormirte. No, me he desvelado. Cuéntame algo. ¿Qué quieres que te cuente? Pues no sé. Cuéntame si estuviste con alguien en este tiempo. Dije así de golpe. No tuve a nadie, Lucía. Si la tuviera, no estaría aquí. Nos miramos y yo asentí. Claro. Aunque me fiaba de lo que él decía, no terminé de creer sus palabras. Es que no sé por qué pasó todo aquello. Pues no sé. Cosas que pasan, supongo. Nos estamos poniendo un poco dramáticos, ¿no? Y al decir esto, se giró y me sonrió. ¿Tú no puedes dormir? Y yo me he desvelado. Si quieres te digo lo único que podría decirte en este caso. Todo lo que hice no se volverá a repetir. Y te pido perdón por el daño que causé. Creo que no debí preguntar eso, porque con el recuerdo solo conseguiría no volver a dormirme. Habían pasado horas y estaba sola en la cama. Me incorporé y encendí la luz de la mesita de noche. Enseguida, Pepe llamó a la puerta formalmente y se asomó. ¿Te he despertado? Eran las seis de la mañana y él ya se había vestido y llevaba las llaves del coche en la mano. No, dije confusa. Me voy a trabajar. Tengo un proveedor a primera hora. Quiero estar despejado. Me tomaré un café en el bar y... me voy. Dos meses y medio después. Estaba inquieta, sudaba, tenía pesadillas. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Iba a pasar algo malo? No. Eran las cuatro de la madrugada y allí estaba yo, sentada en el suelo de la cocina intentando tranquilizarme tras la pesadilla que una noche tras otra me atosigaba, tomándome una infusión fría e intentando apaciguarme con el fresquito que aún desprendía el suelo en ese principio del mes de junio. Noche tras noche ocurría lo mismo. Me acostaba cansada, me dormía después de leer un poco y a eso de las tres y media de la madrugada llegaba la pesadilla, por lo que me levantaba. Iba al baño, me mojaba la cara y con las mismas caminaba hacia la cocina a beberme la infusión sentada en el suelo. Siempre era el mismo sueño. Estaba feliz probándome un vestido de novia y de repente me veía sola en el altar, abandonada, sin explicación y la iglesia completamente vacía. Ni mi familia me acompañaba. Ya no sabía ni el tiempo que llevaba casada y eran unas cuantas semanas soñando lo mismo. A eso había que sumarle la indiferencia que llegado a este momento mostraba últimamente para todo lo relacionado con Pepe. Dios, ¿qué me está pasando? A este ritmo voy a parecer un cadáver y Pepe durmiendo, nunca se entera de nada. ¿Y cómo se iba a enterar si yo no le había comentado esos pesares nocturnos? De hecho, últimamente no hablábamos mucho. Tampoco se lo había contado a María, ni a Lina, que últimamente era como una hermana para mí. Tengo que hablarlo con alguien o me voy a volver loca, me dije apesadumbrada. Cogí el móvil, le mandé un mensaje a Lina rezando por no despertarla, porque si no me mataría y me acosté. Hora de levantarse. Eran las ocho cuando el despertador comenzó a sonar. Hoy tenía las mismas ganas de ir a trabajar después de la noche movidita que Pepe de llevar a la niña al cole cualquier día del año. O de hacer ejercicio, como él mismo decía, Cualquiera que no lo conociese diría que era un creído, un niñito de papá al que no le había faltado de nada y que se creía superior a todos. Pero, pese a todo, yo estaba enamorada de él desde el minuto uno en que lo vi. Y desde entonces, solo estuvimos separados por culpa de su actitud. En realidad, era cariñoso y, aunque en los últimos tiempos había cambiado, siempre había estado pendiente de mí. Buenos días, dormilón, le dije tras darle una chuchón. Buenos días. Voy a preparar el desayuno. ¿Lo mismo de siempre? Sí, hoy va a ser un día largo. Tras una ducha rápida, Pepe llegó a la cocina y ya tenía la mesa puesta. Café con leche, zumo de naranja recién exprimido, tostada de tomate con jamón y una galletita horneada la noche anterior. Eres la mejor. No se quería sin ti por las mañanas. Ah, ¿el resto de días sí? Vaya, vaya, qué bien empieza el día. Brome. No seas tonta. Ya sabes qué quiero decir. Ya, listillo. Me tenía embelesada. Pero con el temor de que un día para otro volviese a lo anterior y la relación terminara. ¿Qué tal has dormido? Yo no me he enterado de nada. Últimamente llego muy cansado y no me da tiempo ni a pensar en dormir cuando ya estoy cao. Ni que lo digas, le dije por lo bajito. Yo muy bien, como siempre, después de todo el día avanzando por la ciudad. Así que por la noche estoy agotada. Tengo que mirar el móvil a ver si Lina me ha contestado. Tengo que hablar con ella antes de que llegue Carlos. Pensé. Yo tengo hoy la visita de varios proveedores en la tienda y no puedo escaquearme. Ya, no te preocupes. Lo tengo todo bajo control. Luego tenemos cena en casa de Lina. No se te ha olvidado, ¿verdad? ¿Me recoges en la agencia y vamos juntos? Pues, no sé qué hora se me puede hacer esta tarde. Hoy tengo un día complicado. Nos vemos directamente en su casa. Qué raro. No me dijo nada ayer. De hecho, cuando quedé con Lina me dijo que tenía la tarde libre. Incluso le dije de llevar a Marina a casa de mi hermana. Me dije a mí misma. Últimamente tienes muchos proveedores, ¿no? Pepe no me contestó. Vale, pues nos vemos allí. A las nueve, no te retrases. Le dije contrariada. No, no te preocupes. A las nueve estoy allí. Me voy que se me hace tarde. Hasta esta noche... Algo no va como siempre. Pepe estaba distante. Volví a decidirme. Después me acerqué a la habitación de la niña y me senté junto a ella que dormía plácidamente. Cariño, hora de levantarse. Le hice cosquillas. Acaricié su mejilla dándole besos a la vez que le susurraba una canción. En ese momento sonó su propio despertador que le habían traído los reyes y con el cual se sentía importante, mayor y responsable.